El arte dominicano se crece con la formación de jóvenes talentos en el área de títeres o muñecos animados para la televisión. Los artistas de diferentes áreas reciben capacitación en un curso-taller que realiza la Fundación Muñecos por el Desarrollo, del cual nuestro país es el anfitrión. Estas oportunidades son escasas en el país, de tener una preparación intensa dentro de un área específica como es esto. Eso fue lo primero que me motivó, darme la experiencia de seguir aprendiendo. Este es un arte donde uno nunca deja de aprender. La combinación del trabajo artesanal de los muñecos y las nuevas tecnologías abren las puertas a la producción de programas que facilitan el contacto y la comunicación de niños de todo el mundo. La televisión es como el norte de todo productor, por todo el riesgo que implica y por lo demandante que es. Como las producciones son semanales o diarias, hay que ser muy creativos, hay que ser muy efectivos para poder sacar un producto. En el taller que inició el 4 de junio y finalizará el 27 de julio, reciben formación 32 jóvenes centroamericanos y caribeños, de los cuales 8 son dominicanos. Excelente, hemos tenido una integración fantástica. Hemos conocido un poco de toda la cultura de Centroamérica, porque somos 5 países, incluyendo a España, pero del continente americano tenemos 5 países. Y esos 5 países han intercambiado en cuanto a su forma de vida, sus estilos, su cultura, su política, su geografía, su gastronomía, hasta su dialecto. Es interesante ver cómo todos hablamos español, pero a veces no nos entendemos por qué son palabras diferentes. Lo que aquí significa una cosa, en Guatemala se puede significar otra cosa totalmente diferente, y eso es súper interesante. Entusiasmados por los talleres que imparten los profesores de origen español Manuel Román, Antonio Aragón y Eduardo Guerrero, dicen sentirse satisfechos con el aprendizaje, la experiencia y los conocimientos que estos imparten. También recibieron un curso intensivo de guión, impartido por Isabel Vázquez, especialista en esta área. Los participantes dominicanos disfrutan la experiencia y planean hacer el mejor uso de los conocimientos adquiridos, creando una plataforma donde se desarrollen producciones con el uso de títeres para producir programas televisivos dirigidos a niños. Definitivamente la televisión dominicana necesita un espacio nuevo para los niños, específicamente en los niños más pequeños. Ha sido muy buena instrucción, todo en base a la producción, no solo como en algunos cursos que solo te dan la base, pero no te enseñan el mundo real. Aquí te quieren trasladar a lo que es la realidad, a lo que se está viviendo y lo que se está buscando. Que este proyecto pretende integrar diversidad de naciones con el propósito de realizar una televisión infantil con carácter cultural y de alto nivel. Mágico, mágico, porque esto es un mundo mágico dentro de este taller y en cada parte es magia y futuro. Maravilloso. Es una experiencia revolucionaria e iluminadora, es una epifanía. Como diría mi niño de cuatro años, impresionante. Excepcional. Pienso que es un gran reto que nos invita a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y a tener claro que podemos cambiar, adquiriendo los conocimientos necesarios, rodeándonos de la gente que tiene el conocimiento y con la decisión de marcar un precedente. El curso taller recibe la colaboración de SER TV, RTV, Radio Televisión Española y el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, que es el lugar donde se realizan los talleres. El proyecto Amigos es financiado por la Junta de Castilla y León, Ibermedia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID, y el Instituto Español de Comercio Interior y SEX. Música 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 Música